No te juro, le vamos a dar... Yo soy la hermana de lo que pasa, yo soy la hermana. Mi hermana está recién... Recién venimos del sanatorio en Belga, por favor. Por favor, ¿qué es? Si, pues, un ratito, por eso. Dale, dale, nos vamos a correr un poco. No, no, yo después, es más, es más, en todos los barrios cuando nos enteremos... ...porque no me deja ni siquiera entrar, mi mamá está nada... ...mis tres hermanos están adentro y no nos dejan entrar. Dale. Muy buenos días, estamos transmitiendo en vivo y en directo. Estamos transmitiendo en vivo desde la calle Arturo y Lía al 1000, donde en este momento hubo una toma de rehenes en un robo y aparentemente, según la primera información que tenemos, esto está en pleno proceso de investigación, está interviniendo la comisaría primera. Ya habrían atrapado a los delincuentes que ingresaron a este lugar, donde ustedes pueden ver a un efectivo policial con su arma reglamentaria. Este grupo de efectivos policiales intervino en este robo que ocurrió en donde funcionaría una especie de casa de cambio. Según la primera información que tenemos, hubo una toma de rehenes, incluso por lo que nos comentaron fuentes que están trabajando aquí en el lugar, habrían matado a un perro en este raid delictivo. y aparentemente, por lo que sabemos, ¿cómo? Hubo un robo. Un robo. Por lo que sabemos, ya está trabajando la policía, disculpen la desprolijidad, familiares de una de las personas que está en el interior todavía, nos ha solicitado que nos alejemos, la hemos hecho, y por lo que sabemos hasta ahora, insistimos, ya la situación estaría controlada, porque los efectivos policiales atraparon a estos ladrones que han tomado de rehén a quienes estaban en este lugar. Por lo que sabemos hasta ahora, aquí funciona una casa de cambios. Vamos a retomar en breve en esta transmisión para poder ampliar lo que aquí ha ocurrido. No sabemos cuántos son los delincuentes que han sido demorados, pero vamos a estar aquí pendientes para poder mostrarles el momento en que los retiran de este lugar. Así que ingresen a diariochaco.com para obtener mayor información. Muchas gracias y que tengan una buena jornada.